¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos grandes para todos. Bueno, les quiero agradecer a todos los que hicieron comentarios respecto del video que mostramos ayer sobre Banda, el nuevo restaurante El Monumental que será estrenado el 4 del próximo mes. Y les respondo algunas inquietudes. En River todavía tienen que terminar de ambientarlo con escudos alusivos al club, con cuestiones que tengan que ver también con que se vea un poco más de blanco y rojo. Va a haber obviamente una ambientación en ese sentido, lo van a terminar en los próximos días. Y después quiero contarles, por si acaso, que también van a poder ir los no socios de River. Se va a poder ingresar por la avenida Figueroa del Corta y el que no es socio de River también va a poder asistir al restaurante que, como les dije ayer, va a estar abierto de 9 a 2 de la mañana todos los días. Y que los días en los que River juegue partidos se va a poder acceder al restaurante en la modalidad de Hospitality. Para el que no sabe qué es Hospitality, es como si fuera un sector VIP, hay que pagar el palco y hay que contratar el sector como si fuera de Hospitality. Esto se utiliza mucho en el fútbol europeo. Es decir, saldrá obviamente bastante más caro ver un partido de River desde ese sector. Pero se va a poder ver un partido desde esa parte del Estadio Monumental. Ahí sí, los días de partido, se necesita seguramente, a ver, no exclusivamente ser socio, porque uno puede ir a un palco sin la necesidad de ser socio. Puede ir invitado también, pero eso se paga de manera aparte. El Hospitality se pagará como un VIP de manera extra a lo que es la entrada del partido y demás. Y lo que piensan los dueños de la concesión es poner precios que sean, no digo económicos, pero sí razonables, que pueda ir todo el mundo, que sea un restaurante exclusivo para gente con gran poder adquisitivo. La idea es que puedan ir todos los hinchas. Así que, bueno, todavía los precios no están. El tema de la devaluación del peso argentino hace que todavía no nos hayan determinado, pero en los próximos días van a determinar cuánto, de cuánto serán los valores en la carta de banda. Bueno, ahora me meto en el partido del domingo. River debuta en la Copa de la Liga frente a argentinos en la paternal. Y bueno, la primera noticia que quiero darles es que hoy quedó descartado Leandro González Pires porque tiene una inflamación en la planta del pie izquierdo que le genera muchas molestias. Es una lesión crónica que en el último tiempo le había permitido jugar, pero que ahora, después del choque contra el Inter en Porto Alegre, le generó muchas dificultades, mucho dolor. Por eso hoy volvió a practicar de manera diferenciada, al igual que desde el arranque de la semana. Por eso González Pires no podrá estar y por eso se perfila la siguiente dupla central para enfrentar al equipo que dirige Gabriel Milito. Emanuel Mamana con Ramiro Funes Mori que debutaría en el lugar del chileno Pablo Díaz. Ya les vengo contando, Pablo Díaz tiene un esguince en la rodilla derecha, en el ligamento externo de la rodilla derecha, por eso tendrá para entre 3 y 4 semanas de recuperación el central chileno, con lo cual, insisto, Mamana y Funes Mori se perfila como la dupla de centrales de Rive para jugar en la paternal. Después Armani en el arco, Milton Casco seguramente en el lateral derecho, Mamana, Funes Mori, Enzo Díaz. Hay posibilidades de que juegue Enzo Pérez. Está recuperado del traumatismo en la zona lumbar que sufrió en Porto Alegre. Aliendro, De La Cruz, Barco, veremos si juega Nacho Fernández o Pablo César Solari. Y después la gran incógnita, ¿quién será el 9 de River en la paternal? Rondón, Borja, Colidio, que fue el único de los tres que entró en el segundo tiempo en el Beira Río frente al Inter por la Copa Libertadores. Todavía no entregó pista Martín de Michelis. Veremos qué termina decidiendo el técnico de River para un partido que seguramente será exigente y en el cual River tendrá un desafío muy importante. Empezar a ganar más seguido fuera del Monumental. Porque fuera de Núñez, fuera del Monumental, River de los últimos 10 partidos que jugó ganó solamente uno contra Banfield. Evidentemente hay mucha diferencia cuando juega en el Monumental que cuando lo hace fuera de su casa River. La diferencia es muy pero muy notoria porque en el Monumental lleva 15 victorias consecutivas lo cual es un récord histórico y cuando sale le cuesta mucho ganar evidentemente. En cuanto al mercado de pases quiero contarles que River no se retiró del mercado que está buscando un marcador central que hay charlas nuevamente con Defensor Sporting por Sebastián Boseli el juvenil que fue campeón mundial sub-20 con el seleccionado de su país. Veremos qué termina ocurriendo pero River está tratando de conseguir para este mercado de pases a un marcador central. Si no lo llega a lograr en este van a hacer el intento. Para el próximo eso será una fija al igual que el puesto de lateral derecho y el puesto de arquero. River ante la incertidumbre sobre si Armani va a seguir atajando en el club el año que viene. Ustedes saben que hay rumores de que el Inter Miami en el que juega Messi se lo podría llevar. Ante el deseo que tiene Atlético Nacional de Medellín de repatriarlo lo antes posible no se sabe qué va a pasar con Armani que tiene contrato con River hasta diciembre de 2024. Y ante esta incertidumbre respecto del futuro del arquero bueno, el cuerpo técnico y la dirigencia ya ponen la mira en buscar a un número uno, a un arquero de primer nivel que tenga jerarquía y que además tenga el valor agregado de ser especialista en penales por esto que les decía ayer. River perdió siete de las últimas nueve series que jugó y bueno, quieren empezar a, por lo menos, a tratar de achicar el margen de error con un arquero que tenga este valor agregado de ser especialista en los disparos desde los doce pasos. Bueno, ¿qué les parece a ustedes este tema de Armani? que sé que genera mucha polémica. En River no es que duden de Armani, ¿eh? No es que estén disconformes con Armani. Pero el tema es que no saben si va a continuar. Y tienen que buscar un arquero de primer nivel porque River ya piensa en la Libertadores de año que viene y si bien Ezequiel Centurión, que es el suplente de Franco, ha mostrado buen nivel, creen que para la Libertadores necesitan un hombre de mucha jerarquía, de renombre en lo posible internacional y que además ataje penales. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿Les parece razonable? Los quiero leer, los quiero leer aquí en mi canal de YouTube porque siempre es interesante este ida y vuelta que tenemos frecuentemente. Pero insisto con esto, en la medida de lo posible, River, a un marcador central, a un primer marcador central, a un número dos, lo quiere intentar contratar para este mercado de pasos. Por último, y para ir cerrando este programa de hoy, quiero contarles que en la práctica de hoy, los jugadores en un momento tuvieron que ir casi a las corridas al gimnasio porque comenzó a caer granizo en Ezeiza, entonces la práctica que se desarrollaba en el campo de juego pasó a realizarse en el gimnasio justamente por la caída de granizo. Se entrenaron de manera diferenciada, como les dije, González Pires y Pablo Díaz. Ya no forman parte del plantel de River Elías Gómez, ni Paradela. Elías Gómez porque es jugador de Vélez, que compró la mitad del pase en alrededor de un millón de dólares. Y en el caso de José Paradela porque se fue a préstamo a Tigre por un año, con posibilidad de repesca en enero. Y el que hoy se despidió del plantel de River es Robert Rojas, que practicó con el grupo, pero que esta tarde firma su contrato con Tigre y ya desde mañana se suma al equipo de victoria. Bueno, los quiero leer con la consigna que les decía respecto del tema Armani y la búsqueda que tendrá River de un nuevo arquero para el mes de enero. Los leo aquí en mi canal de YouTube y les agradezco. Ya estamos cerquita de los 30.000 suscriptores, así que los que no están suscritos los invito a que lo hagan. Aquí en mi canal. Saludo grande para todos. Gracias como siempre. Chau, chau. 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 Chau.